Música Queridos amigos, una persona que cuando se habla de maquinaria siempre está presente. El ingeniero Carlos Méndez, jefe de maquinaria de Mainter, nos va a comentar en este momento sobre estos tractores que han llegado realmente para satisfacer un sector muy especial de esos productores que les gusta la robustez en los tractores. LS, contanos un poquito querido Carlos sobre esta apuesta aquí en este evento. Gracias por su visita, como tú ves, como dices, estamos con la marca LS, una marca que a nivel mundial está dando muy buena satisfacción al cliente. Entonces, hoy nosotros traemos acá a Bolivia, desde el Brasil, traemos esta marca para el agricultor boliviano, con la tecnología, con el confort, con todos los equipos de agricultura de precisión que pueda querer el agricultor. Hemos traído una marca que realmente el agricultor lo tiene que probar. Tenemos tractores de 40 caballos, tenemos tractores de 60 caballos, de 80, de 100 caballos. Pronto tendremos de mayor potencia. Pero con estas potencias que tenemos ahora, creemos que estamos en los sectores tanto el pequeño, el mediano agricultor y también en la parte de pecuaria. Definitivamente un ganadero puede hacer muchísimo con estos tractores. Sí, y estos tractores traen algo especial para ellos. Uno que es la pala frontal, que es algo muy necesario. Después tenemos la parte de la marcha súper reducida para lo que es una cortapica, para lo que es un equipo de enfardadora o para lo que es un equipo, un vagón forrajero para repartir alimento. Usted no va a necesitar estar apretando todo el tiempo el embrague, obviamente con las consecuencias que tiene que fregar una prensa, un disco, sino que pone la marcha en marcha reducida y la marcha que usted necesita y el equipo va a ir andando solo. Entonces con eso vemos que el agricultor lo tiene la parte también del inversor, que es algo que es realmente muy importante. Usted va en la misma velocidad que puede ir para adelante, puede ir para atrás. Cuéntanos un poquito del toma fuerza. El toma fuerza también es algo importante. Nosotros tenemos tres velocidades en toma fuerza de 540, 750 y 1000 RPM. Entonces creo que siempre el agricultor va a encontrar una velocidad para el equipo que le está enganchando atrás. Entonces son ventajas, ventajas que usted no tiene que pagar más por ellas, son ventajas que vienen en el tractor, como te dije, es un muy buen precio. Entonces creo que es una muy buena opción para el agricultor estos tractores LS. Los invitamos a que realmente prueben estos tractores que, como le digo, están conquistando el mundo. Lo están haciendo porque realmente son buenos, tienen buena tecnología y creo que en Bolivia no va a ser la excepción. Disfruten de esta tecnología, de estos tractores que definitivamente van a dar mucho que hablar porque se vienen a quedar. Los trae con toda la experiencia, Maginta. Inscreva la해� Inscreva la Universidad de nuevo. Baja